...por las autoridades, pero sobre todo por la ciudadanía. Hoy que tenemos detenidos por este A4 en el plano que lo hemos calificado, y que esperamos que vuelva a repetir, que los protocolos, como ya se ven acá, 5 ayer, sigan funcionando, obviamente, que las redes no sigan calentando, son cosas que no son desgraciadamente a la ciudadanía, vieron que acaba de pasar también en otros estados, ustedes los conocen, no los quiero mencionar, y desgraciadamente lo que tenemos que ser y estar es mucho, muy atentos, nosotros que nos suceden, ya hablamos con la ciudadanía, la ciudadanía de Acaplán, uno de los 217 municipios, quieren celebrar su grito, que no siempre lo han hecho, y es totalmente seguro que con la Secretaría de Seguridad Pública, trabajando con ellos, es fácil. ¿Cómo van las investigaciones en torno a este hecho? La investigación va muy avanzada, como saben, tenemos a los dos primeros detenidos, hay muchas personas que están identificadas definitivamente por todos los videos que nosotros tenemos, y hay una persecución de los mismos, para que cuando los tengamos, podamos también dárselos a la solución. Gobernador, ¿cuántas son las personas identificadas? Gobernador, ¿cuántas personas? Tenemos 29 personas identificadas, desgraciadamente, que participaron en ese, repito, acto. Gracias.